Halo, como tal, es un juego muy especial, particularmente para mí, como habrás podido deducir por la foto de perfil de Lulgea. Fue gracias a mi obsesión con esta saga y su historia que este canal llegó a ser reconocido en un principio. Halo Infinite, por su lado, logró sacar a la saga del agujero de incertidumbre en el que se encontraba hace tiempo, siendo recibido con aclamación universal, y sin duda alguna, es el mejor Halo que hemos recibido en la última década. Claramente fue creado con muchísimo cuidado y dedicación, y logra algo que yo no esperaba que pudieran hacer, que fue tomar la fórmula clásica de los juegos, haciendo que le guste tanto a los fans de hace muchos años como a los nuevos. Halo Infinite funciona como un reinicio espiritual de la saga, que no se deshace de las toneladas de historia que ya llevábamos, pero sí se distancia un poco de ellas, y hace al juego bastante accesible, mientras se mantiene lo suficientemente misterioso para los fans veteranos. Curiosamente, tendré que hacer algo similar con este video, porque en este punto la mayoría de mi audiencia, a duras penas sabrá quién es el jefe maestro, y el final de Halo Infinite junto con su escena post-créditos legendaria, tienen implicaciones que nos harán sumergirnos en las esquinas más profundas del universo de Halo. Así que, si solo sabes un poco sobre la historia de Halo, este video es para ti. Y si eres un nerd todopoderoso que supo que el didacta seguía vivo porque leíste el libro de colorear para adultos de Halo antes que el resto de la comunidad, lo es aún más. Por cierto, sé que me tardé, pero la universidad estuvo brutal. Aún así, creo que este video te gustará. Este video contiene spoilers gigantescos para Halo Infinite y Halo 5, obviamente. Comenzamos, entonces, con una pequeña, no tan pequeña, sinopsis de lo que pasó. Al final de Halo 5, Cortana se convierte en una dictadura espacial y hace que la mayoría de las inteligencias artificiales en servicio de la humanidad se unan a ella, atacando directamente a la UNSC y haciendo que la Infinity, el supercarguero insignia de la humanidad, se encuentre huyendo constantemente para no ser atrapada por las fuerzas de Cortana. Un año y dos meses después, los humanos a bordo de la Infinity estaban llevando a cabo un complicado plan para atrapar y destruir a Cortana, para lo cual tuvieron que crear otra inteligencia artificial. El arma, que viene siendo Cortana 2, pero más inocente y sin las tendencias imperialistas. El plan era que el arma imitara y capturara a Cortana en los sistemas de una instalación en Z Halo, cosa que logra, mientras que la Infinity es brutalmente atacada por fuerzas de los desterrados, que nadie esperaba encontrarse al llegar al anillo. Los desterrados, una facción que se rebeló contra el Covenant varios años antes y que con el tiempo se convirtió en una verdadera amenaza para Cortana y para los humanos, logran derrotar a la Infinity, esparciendo las fuerzas humanas que sobrevivieron en el anillo, y con Atriox, el líder de los desterrados, dejando al jefe maestro flotando en el espacio durante 6 meses. Aquí inicia Halo Infinite, cuando el piloto Echo 2-16 encuentra al jefe, que empieza a acabar con los desterrados y a reunir a las fuerzas de la UNSC esparcidas en el anillo. El jefe recupera al arma, que debía haberse autodestruido pero algo detuvo sus rutinas de autodestrucción, y además completó su misión pero no está segura cómo. Ambos desmantelan gradualmente las operaciones de los desterrados, tras la supuesta y misteriosa muerte de Atriox meses atrás, y el dúo se encuentra con el Heraldo, un ser alienígena despertado por los desterrados que dice que su especie, los Eternos, sobrevivió al disparo de los Halos 100.000 años antes, pero fueron aprisionados por los Forerunners en el Halo gracias a esto. El Heraldo se alía con los desterrados para reconstruir al Auditorio Silencioso, una instalación que le permitiría liberar a su especie, y pasamos el resto del juego luchando contra los desterrados para evitar que eso suceda, porque según comentarios de Cortana y del monitor de la instalación, Despondent Fire, que en paz descansen, parece que los Eternos son una amenaza peor que el Flood, y considerando que el Flood fue un parásito que casi acabó con toda la vida de la galaxia 100.000 años en el pasado, los Eternos deben ser bien pinches peligrosos. Y así, tras matar incontables cantidades de alienígenas y descubriendo poco a poco las últimas memorias de Cortana antes de su destrucción, el jefe y el arma llegan a la hora reconstruido a Auditorio Silencioso, donde descubren que fue Cortana quien destruyó el anillo y evitó la autodestrucción del arma en primer lugar, y luego logran derrotar a Leraldo tras una larga batalla, quien al morir dice cosas muy extrañas que analizaremos en un momento. Como vemos en el final, resulta que Cortana se dio cuenta de lo que intentaba hacer Atriox, y para evitar que los desterrados consiguieran el control total del anillo, destruyó parte de este a costa de su vida. Al mismo tiempo, dejó ecos de sus memorias a lo largo de distintas instalaciones Forerunner en el anillo, y desactivó la función de autodestrucción del arma, porque sabía que el jefe necesitaría ayuda de otra IA, y ella veía al arma como una última oportunidad de redención. Es uno de estos ecos el que se le aparece al jefe al final, para explicar todo lo que yo acabo de decir, pedir disculpas y decir adiós. Después de eso, el auditorio empieza a desmoronarse, se abre un portal, el jefe y el arma escapan, y se vuelven a encontrar con el piloto, que resulta que se llama Fernando Esparza. Y en el último segundo antes de que el arma nos revele el nombre que escogió para ella misma, inician los créditos. De hecho, y antes de que se me olvide, es muy probable que ya sepamos cuál es su nombre. El nombre de Cortana viene de la espada legendaria de Ogier el danés, que se supone que tenía una inscripción, que dice, mi nombre es Cortana, del mismo acero y temple que Joyous y Durandal. Bungie escogió el nombre Cortana en referencia a la IA Durandal de la trilogía Marathon, IA que sirve un rol narrativo similar en relación al personaje principal, quien es, por su lado, un predecesor espiritual al jefe maestro. Así que sería bastante lógico que el nombre de la sucesora de Cortana fuese Joyous, en especial porque en francés significa alegre, algo que encaja muy bien con la personalidad del arma. Y se puede simplificar a Joy, que en inglés significa alegría. Algunos decían que el nombre podía ser Cortana, pero lo veo muy poco probable, porque ahora el nombre Cortana es sinónimo con Hitler espacial, así que estoy 90% seguro de que ella se pondrá Joy o algo por el estilo. El otro 10% es espacio para que se ponga, no sé, Hope, Alexa o Rey Skywalker. Esa es la versión super simple de lo que sucede en el final, y de aquí en adelante todo se pone extremadamente confuso para nuestro análisis. Verás, apenas derrotamos al heraldo, y en realidad apenas inicia la escena del final, pasa lo siguiente... Tienes lo que necesitas. Diles que lamento haber tardado tanto. ¿Con quién está hablando? Desconocido. La señal es... ¿vieja? Es muy vieja, en serio. Mi tiempo ha terminado. El tuyo también. Ellos se asegurarán. Necesitamos una extracción. Claro que sí, voy para allá. De por sí, esto está bien raro. ¿Por qué la señal sería antigua? Como tal, ¿a qué se refieren con que la señal sea antigua? ¿Es un modo de comunicación antiguo o literalmente la transmisión que envía viene del pasado? O tal vez la está recibiendo alguien en el pasado, ¿no? Sí, es muy raro. Y se pone aún peor cuando lo juntamos con escena post-créditos legendaria. Las naves están listas. Los clases están listos, al igual que el auditorio. Gran adicto, esto es... sin precedentes. Los eternos deben ser contenidos. Informaré al criterio para proceder. ¿Creen que estamos aquí para ayudar? No importa. Hoy haremos lo que sea necesario para mantener el orden y preservar nuestra verdad. El tiempo olvidará que alguna vez existieron. El tiempo no es un constructo que podamos controlar. Y no podemos permitir que sea de ellos. Si el Heilo no puede acabar con ellos, deberá aprisionarlos. Cuando termine, los ingenieros estarán ocupados. Revelaremos sus secretos. Le temo que no puedo hacer esto sola. No estarás solo. El criterio dio la orden. Se desplegó un sesgo ofensivo. Entonces, tenemos a Atriox, vivo, liberando a lo que parecen ser los eternos, junto con una fecha de hace como 100.000 años y una conversación entre el gran adicto y Despondent Pire que habla dramáticamente sobre un sesgo ofensivo. La parte más fácil de explicar es la del sesgo ofensivo. Es un error garrafal de traducción. En inglés, están hablando de Offensive Bias, una de las inteligencias artificiales Forerunner más poderosas y avanzadas en existencia, creada para ser metódica, letal y dirigir a lo último que quedaba de los Forerunners en su batalla final contra el Flood y Mendicant Bias, la cual ganó, a pesar de tener una desventaja numérica de 436.6 a 1. Mendicant Bias, por su lado, era la IA más avanzada al momento de su creación, y se encargaba de coordinar las defensas de los Forerunners contra el Flood, pero fue infectada por la placa lógica del parásito, haciendo que traicionara a sus creadores. Incluso estuvo detrás de escenas de algunos eventos de Halo 2 y Halo 3, pero eso es material para otro video. El punto es que Offensive Bias era una inteligencia impresionante, lo que nos muestra que los Forerunners en verdad le tenían miedo a los Eternos, y su presencia podría explicar algunas ocurrencias extrañas que vemos al final del juego. Durante la batalla contra el Heraldo, el arma menciona que algo la está ayudando. Ese algo podría haber sido confundido por Cortana, ya que en ese punto no sabíamos con seguridad que había muerto. Pero sabiendo que Offensive Bias está en la ecuación, y que Cortana definitivamente estiró la pata, es muy probable que sea él. De hecho, hay una escena que vemos en el tráiler en el que se ven tres puntos rojos reflejados en el visor del jefe, que están en la configuración exacta para ser parte de la forma física de una inteligencia artificial clase contendiente, como Offensive Bias, lo que hace creer que lo veremos en algún DLC futuro o algo así. Este ayudante misterioso vuelve a aparecer, ya que mientras el auditorio silencioso se desmorona, el portal que salva al jefe maestro es activado por una inteligencia desconocida, portal que, curiosamente, transporta al jefe tres días en el futuro. Este es un detalle algo raro, ¿no? Eso mismo pensó la mayoría de la comunidad, y nos lleva a lo más interesante de este análisis, las muchas teorías de viajes en el tiempo. El comentario de que la señal era vieja hizo a muchos pensar que el heraldo se comunicaba con alguien en el pasado, y ver a Echix liberando unos sílices con una fecha que lo ubicaría 100.000 años en el pasado parecía indicar que el mensaje era para él, y que teníamos a un chango super poderoso que viaja por el tiempo. Y, por lo menos por el lado del contenido del mensaje, tendría algo de sentido, porque el heraldo dice que ahora tiene lo que necesita para liberar a los Eternos, o Salanin, que son su nombre técnico, y parece que lo que el heraldo le envió fue la llave que terminó usando en la escena post-creditos. Y, a primera vista, hasta parece encajar, porque Echix desapareció misteriosamente cuando Cortana destruye el Halo, y había gente teorizando que podía haber viajado al pasado como resultado de la explosión, o que Offensive Bias lo teletransportó, o algo así. Además, en la escena post-creditos se menciona que los Forerunners no pueden permitir que el tiempo caiga bajo el control de los Eternos, así que tienen que haber viajes en el tiempo, ¿no? No necesariamente. Para empezar, sabemos con seguridad que la escena de Atriox simplemente no puede ocurrir en el pasado lejano, porque la conversación que escuchamos es de antes de que los Eternos estén aprisionados en sus sílexes, y vemos a Atriox liberándolos. Si Atriox de verdad estuviera en la fecha que vimos, los Eternos aún no estarían aprisionados, y no podría liberarlos. Aparte, Offensive Bias y los Forerunners en el anillo detendrían todo rápidamente, y aparte aparte, la fecha y la conversación que escuchamos solo aparecen en la versión legendaria de la escena. Sí, esta escena aparece en todas las dificultades, pero la conversación, junto con la fecha en la que ocurre esa conversación, solo aparecen en legendario. Todo esto nos indica, claramente, que la fecha se refiere específicamente a la conversación entre el Gran Edicto y The Spawn Dead Spire, por lo que la escena con Atriox probablemente ocurre en el presente, o durante los tres días en los que el jefe y el arma estuvieron en el portal. Pero eso no significa que no haya algo raro con el tema del tiempo, porque definitivamente lo hay. Sumándole a la señal del heraldo, que parece sugerir que se puede comunicar con el pasado de alguna forma, hay una situación muy extraña con los artefactos Forerunner que podemos encontrar alrededor del anillo. Para empezar, estos artefactos con forma de anillo son más antiguos que el Halo mismo, y contienen datos e información que no es Forerunner y que es más antigua que su misma civilización, lo que no tiene sentido, porque fueron ellos los que construyeron el anillo. Según registros puestos por The Spawn Dead Pyre en estos monumentos, la historia de Zeta Halo es extraña, y se reescribe constantemente. El más interesante de estos artefactos es el número 7, en el que The Spawn Dead Pyre dice lo siguiente. Enemigo dentro. Ese es el significado de las runas talladas aquí. Estas runas son anteriores a mí, más viejas que los Forerunners. El tiempo avanza y retrocede de nuevo. Ahora veo anillos dentro de anillos. Grandes círculos eternos. Sin principio ni fin. Eternos. Al decir su nombre me siento ingenua, uniformada, engañada. Y tengo miedo. Esto definitivamente parece apuntar hacia algún tipo de bucle temporal, y en otros artefactos Pyre menciona que el Halo se puede autorreparar para completar el círculo, y que es un bucle constante, preguntándose si están destinados a repetir los pecados del pasado. La frase enemigo dentro podría hablar sobre los eternos, que están dentro del anillo, y aunque no tenemos ninguna indicación de qué es esa frase con seguridad, definitivamente es muy extraña. Incluso, cuando el jefe y el arma se teletransportan en la superficie del anillo al final del juego, vemos siete anillos de piedra, con el cuarto y el séptimo claramente dañados, justo como ocurre en los eventos de los juegos, ya que la instalación 04 fue destruida por el jefe, y la instalación 07 fue dañada por Cortana. Estos monumentos son muy, muy antiguos, así que de alguna manera quien los creó sabía lo que iba a suceder. En este punto, no es claro si Z-Halo se encuentra en un bucle temporal infinito, pero temáticamente encaja, y es obvio que eso es lo que sugieren los artefactos. El problema es que ese es el Halo más antiguo de todos, ya que sabemos gracias a Halo Primordium que fue construido como parte de los primeros 12 anillos. Verás, en un inicio fueron creados 12 anillos Halo, mucho más grandes y menos avanzados que los 7 que vemos en los videojuegos, construidos unos mil años después. De estos primeros 12 anillos, 11 fueron destruidos, pero el que era conocido como Jire 11 fue reducido y reparado, convirtiéndose en el séptimo anillo de la nueva matriz, Z-Halo. No es claro si esta historia se mantendrá, ya que Pyre dice que la historia del anillo se reescribe constantemente, pero por lo menos parecería que el bucle temporal inicia después de su reconstrucción. Igual, todo esto sobre el tiempo podría significar algo completamente distinto. Uno de los conceptos más interesantes dentro de Halo es la filosofía Forerunner conocida como el tiempo viviente. Esta filosofía ve al tiempo como una serie de corrientes o flujos que se tuercen y se enredan entre sí, y están intrínsecamente atadas a la noción del destino. Estas corrientes, conocidas como líneas mundo, parecen ser básicamente todas las líneas temporales posibles respecto a cada uno de los individuos en el universo. Cuando estas líneas mundo se conectaban, el evento se conocía como una sincronía. Y si bien era normal que estas sincronías pasaran desapercibidas, si una sincronía era lo suficientemente potente, un Forerunner podía notarla, dándose cuenta que ahora compartía el mismo destino que otros individuos. En uno de los libros más recientes de Halo, Halo Point of Light, aparece la bibliotecaria, la Forerunner que se ocupó de preservar la vida en la galaxia, y explica algo que se conecta directamente con todo este tema del tiempo. Ella dice que el tiempo viviente cayó en un gran imbalance gracias a los Forerunners, al exterminar a sus creadores millones de años atrás. Sí, resulta que este libro confirma, de nuevo, que los Forerunners acabaron con los precursores en una guerra muy, muy antigua, que me podría quedar otra media hora explicando. Los precursores eran criaturas similares a dioses, que crearon toda la vida en la galaxia, y después de ser casi exterminados por los Forerunners, fue un precursor modificado el que traería el Flood a la galaxia. La llegada del Flood continuó el imbalance en el tiempo viviente, y ahora la humanidad tenía que sobrevivir para asumir el manto de responsabilidad, cuidar a la galaxia y ayudar a sanar el fujo del tiempo viviente, según la bibliotecaria. Pero también sucede que el tiempo viviente es cíclico, y de acuerdo a ella, eventualmente habrían nuevas versiones de los héroes y villanos de la guerra que ocurrió hace 100.000 años, ya que el tiempo viviente los necesita para mantener su balance. Y este concepto cíclico es el mismo que vemos en Halo Infinite, y el ejemplo más claro de todos, es el arma, Cortana, y sus paralelos con Offensive Bias y Mendicant Bias. Como tal, Cortana tiene bastantes paralelos muy interesantes con Mendicant Bias, como el hecho de que fueron creados en contra de un enemigo que amenazaba con la extinción, Mendicant para luchar contra el Flood, y Cortana para luchar contra el Covenant. Ambos fueron muy efectivos contra estos enemigos, Mendicant ayudó a capturar al Primordial y hacer retroceder al Flood, mientras que Cortana, junto con el jefe, fueron quienes hicieron posible ganar la guerra contra el Covenant con sus múltiples victorias. Incluso, ambos tuvieron una exposición extendida al Flood, Mendicant hablando con el Primordial durante 43 años, y Cortana siendo torturada por el Gravemind entre Halo 2 y Halo 3. Ambos se rebelaron contra sus creadores. Mendicant Bias se unió al Flood y llevó a los Forerunners al borde de la extinción, mientras que Cortana, tras su corrupción por el Gravemind y caer en la rampancia, traicionó a la humanidad apenas tuvo control de los guardianes, y dejó a la UNSC casi sin poder al final de Halo 5. Ambos tuvieron un oponente creado para detenerlos, Offensive Bias, que es una AIA de la misma clase que Mendicant pero más metódica, y el Arma, que es Cortana pero con memorias distintas. Ambos sobrevivieron a sus oponentes. Mendicant Bias fue desarmado y enterrado, mientras que Cortana eligió sacrificarse. Ambos buscaron redención. Mendicant le ayudó al jefe a llegar con el Profeta de la Verdad en Halo 3, y dirigió al Forward Duntdown hacia Requiem al final del juego. Cortana destruyó parte de Zeta a Halo para darle una oportunidad al jefe contra los desterrados y el Heraldo, haciendo rápidamente un plan para ayudarlo. Por último, el Arma y Offensive Bias están ayudando al jefe contra los Eternos y Atriox, el Arma luchando a su lado y Offensive Bias moviendo los hilos detrás de escenas, justo como sus predecesoras. Así que, en conclusión, no solamente es posible que exista un bucle temporal, sino que la misma naturaleza cíclica del tiempo en Halo juega un rol importante en todo lo que sucede. Nada es definitivo, y es claro que tendremos que esperar a un DLC o expansión en el futuro para aclarar la mayoría de dudas, pero siento que no pondrán específicamente viajes en el tiempo en Halo. Tal vez, y solo tal vez, saltos hacia el futuro, como vemos que puede hacer Offensive Bias con la teletransportación, y probablemente solo eso. Creo que el comentario que hace el gran edicto de que el tiempo no le debe pertenecer a los Eternos, era porque la especie habría tenido 100.000 años de desarrollo completamente libre, sin competencia por ninguna otra especie, acabando por completo con el plan de que fuese la humanidad quien tomara el manto. Pero, hasta que llegue el DLC de historia que aclare todo, espero que este video te haya gustado. La verdad, hoy quería hablar sobre muchas otras cosas, como el extraño misterio de qué son realmente los Eternos, o unas tablas con símbolos de Halo 3 que podemos encontrar en la sala final, pero eso tendrá que esperar, porque hoy se nos acabó el tiempo. Así que dale like si el video te gustó, suscríbete para más videos como este, que tengas un muy feliz fin de año, y nos vemos en el próximo video. Adiós.